Mira la sigue de pie Es mi culpa totalmente, te doy toda tu vida Para pensar que puede ser, nunca lo adivinarás Por mucho que corra ya no voy a llegar al mall A las 10 de la mañana Me cuesta muchísimo estos regalos Además de los regalos de navidad me falta un regalo El día no es que esté muy a mi favor Voy a intentar mantener el espíritu navideño Entra una mujer y dice Esto es por lo que me mudé, deseate Esto es de verdad Que tenga súper buen día No sé, súper mono No sé, súper mono Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves, el 19 de diciembre Esto ya está llegando a su fin Y me da pena la verdad Porque aunque me cuesta mucho mantener el ritmo Me gusta mucho cuando subo vídeos Y bueno, ahora acabo de subir el último Me desperté, terminé de editar ese vídeo Me quedaba bastante porque anoche Pues tenía sueño y me fui a dormir, sinceramente Y hoy pues lo he subido como a las 11 menos algo Yo normalmente ya sabéis que lo subo a las 10 Y es un día de esos que Creo que es el primero que tengo así en todo diciembre No sé, me frustra Es mi culpa totalmente Porque anoche decidí yo irme a dormir Y me hubiese quedado trabajando Hoy hubiesen sido las cosas de otra manera Pero yo hoy quería irme Pues eso Voy a ir a comprar los regalos de Navidad Entonces estaba muy ilusionada Y decía me voy temprano Vuelvo Los líos Enseño cómo los voy a liar Pues de temprano nada Son las 12 Aún no he desayunado Solo me tomé un café esta mañana Mientras editaba Total, es que no tengo ni hambre Pero sé que voy a salir de aquí Y me va a dar hambre Entonces voy a desayunar No sé, típico que te frustras Por una cosa Y ya empiezas a darle vuelta Otra, otra, otra Y de repente Todo es súper negro Y todo es una mierda Pues Me da rabia Así estoy Y tenía muchísimas ganas De que llegase este día Porque voy a ir de compra Voy a ir a mirar los regalos Que es algo que me hace Muchísima ilusión siempre Comprar regalos Liarlos Pero no sé Me frustra eso No llegar a tiempo No cumplir con lo que yo tengo en mi cabeza Y Y luego aparte Pues yo que sé Ya me pongo a pensar En En España también Empiezo a pensar cosas Y no No good No good Voy a intentar Mantener el espíritu navideño Vivo Seguramente esto se me pase Yo soy muy así Soy de pico O sea Puedo estar súper triste Y al rato Súper feliz Pero O estoy diciendo un montón de cosas Que se me cruzan a mí en la cabeza Y no sé si ni siquiera Se las tendría que estar diciendo Pero bueno Para todos los que tengáis Hoy El día como lo estoy teniendo yo No soy lo único Voy a prepararme otro café Voy a desayunar Y nos vamos He terminado de desayunar Y por si fuera poco Todavía no me puedo ir Porque tengo que ir a pasear A esta niña Que haga pipí Todavía Pues se acaba de levantar De la cama Acaba de venir Y en realidad A mí me viene súper bien Que sea tan dormilona Así yo me levanto Y puedo ponerme directa a editar No tengo que ir a pasearla Mira, mira Chupando mi collar Me voy a ir a bajarla Y en cuanto suba Cojo la bolsa De todo lo que tengo que devolver De H&M Que voy a devolver Un montón de cosas Me fue muy bien Pidiendo por internet Por mucho que corra Ya no voy a llegar Al mall A las 10 de la mañana Así que Nada Voy a bajar a Gigi Y Y nos vamos Vamos Gigi Venga Esto es lo que me he puesto Una camiseta blanca El pantalón este Que es súper cómodo Estos calcetines Que nunca los enseñé Se me olvidaron enseñarlos Se me olvidó enseñarlos En el hall de Los Ángeles Pero bueno Son así Como Tienen ahí Las orejitas de Minnie O de Mickey En dorado Y las zapatillas blancas Porque es lo más cómodo De hecho las tengo Migadísimas No sé si pedírselas A los Reyes Nuevas Porque están súper estropeadas Ya Y me encantan Y ahora he visto Unas muy chulas Que pone por detrás Algo escrito muy guay Y mira La guirnalda Tío pero esto es verdad Pero que te puse ayer Ya estoy en la calle Y el día no es que esté muy a mi favor He salido y está lloviendo No me he dado cuenta O sea Sabía que iba a llover toda la semana Pero ayer iba a llover Y no llovió hasta por la noche Y hoy que tengo que salir Encima Que el modo al que voy Es de estos descapotables Está lloviendo Pero bueno Nada Voy a ver si Gigi hace pis Y caca rápido Porque no me he bajado paraguas Ni gorro Ni nada Encima me lavé el pelo ayer Sé que estas cosas son Súper tontas Pero da coraje Encima es la típica lluvia Que no te moja Bueno Si te moja Pero que te enguarra En plan Que te enguarra el coche Te enguarra la puerta Te enguarra el pelo Te lo enguarra todo Vamos a ver lo que tardamos Nada Ya estoy en casa He cogido el gorro este Que me puse el otro día Lo tenía ahí en la entrada Ahí el pendiente Creo que me están doliendo ahora Más la oreja Sobre todo esta Que se sube un poco más Para el cartílago Que cuando me hice los pendientes Y nada Solo llevo la camiseta Y el abrigo Porque yo creo que Entrando saliendo de la tienda Me va a dar calor Y paso de tener que quitarme el abrigo Y voy a tener que cargarlo Porque esto es como muy gordo Yo creo que así voy a ir bien Voy a coger la bolsa de H&M A preparar el bolso Y pitando Venga Tú te quedas aquí ¿Vale? Sí Me voy a prestar la gotita Muy bien Venga al suelo Muy bien Acabo de llegar a University Village Me he metido aquí En un pechadillo Porque está lloviendo Un montón Y yo no me he traído paraguas Me he puesto el gorro Porque claramente Cuando he salido de mi casa Estaba chispeando Y he dicho Bueno allí Para entrar he salido a una tienda Para que quiero cargar con el paraguas Bueno pues está lloviendo Y lloviendo Mira mi abrigo Y me acabo de bajar del Uber O sea Del Uber al pechadillo Y está ahí la carretera Quería comentar Que lo he puesto por Instagram Porque me ha hecho muy feliz Que me he subido Pues eso Triste O de mala gana En plan Pensando que mi día Iba a ser una mierda Al Uber No es que ahora piense Que va a ser el mejor día del año Pero Típico señor Que te habla al principio Y tú en plan de Tío no quiero hablar con nadie A ver si se da cuenta Que no quiero hablar Y de repente Por ser educada Le sigues la conversación Y acabas sonriendo No sé Ha sido la típica persona Súper agradable Hablando del tiempo de Seattle Hablando de Pues cuánto tiempo lleva aquí Cuánto llevo tiempo yo Cuánto llevo Cuánto tiempo No sé No sé cómo explicarlo Pero me he bajado Y el Happy Holidays Que tenga súper buen día No sé Súper mono Súper mono Y me ha cambiado el mood Eso Lo he puesto en Instagram Lo voy a decir también por aquí Para los que no tenéis Instagram Con lo difícil que es hacer amigo En el extranjero O al menos Lo difícil que está siendo para nosotros Sobre todo en Seattle En Chicago Fue creo que más fácil O sea agradece un montón Cuando algo cambia tu día En plan Me tienes que estar haciendo un día de mierda Y de repente algo lo cambia Ya sea material o no sé qué Pero sobre todo si es una persona Se agradece muchísimo Porque como que no estás acostumbrado A compartir estos momentos Bueno Ni los buenos Por desgracia Pero tampoco Sobre todo Los malos Entonces no tienes como ese apoyo De la gente que quieres De la familia De los amigos Encontrarte de repente A alguien En un día malo Que te cambia el día Es como No sé Se agradece muchísimo De verdad Y nada Pues eso Que siempre hay que ser Agradable O al menos educado Con los demás Porque mira En un momento Yo que pensaba Que este hombre Me iba a dar la chapa Me ha cambiado el día Y nada Ahora sí Me voy a devolver Todo esto que llevo aquí En la bolsa A ver si ve Esto de H&M Y a buscar los regalitos Mirad qué suerte He visto una señora Bueno He visto a varias personas Como ese señor Con un paraguas amarillo Y a una señora En concreto Le he preguntado En plan ¿De dónde has cogido El paraguas? Por favor Que está diluviando Y me ha dicho Ahí Pues esto lo tenía En la esquina Así que nada Ya tengo paraguas Ve a ver si lo puedo abrir Ha sido muy desfeliz Yo ya con mi paraguas Ya os puedo grabar Ya puedo hacer todo Que está diluviando O sea Me pongo las botas ayer Y no me las pongo hoy Esto es de verdad También hay nochas gotas ¿De dónde está H&M? Yo aquí no vengo mucho Me pierdo Mirad ahí han abierto Una de mis cafeterías favoritas Que está cerca de mi casa ¿Dónde está? No se ve Bueno El Mr. West Que hace unas tozadas de aguacate Increíble Acabo de volver las cosas de H&M Y nada Sigo en H&M Y como os he dicho Tropecientos millones de veces En Seattle Downtown No hay H&M más Entonces yo hace muchísimo Que no vengo Y la realidad de la vida Es que a mí me agobia mucho Comprar por internet Porque No me gusta Porque como que me aburro ¿Sabes? De scrolling Me aburro de bajar Para abajo Y de ver cosas Y cosas Y cosas Y me parece eterno Y no me gusta Y me gusta ir a la tienda Mirar y comprar En la vida real A no ser que algunas cosas Como esto Lo compro online Y me sale rana Pero bueno Acabo de ver esto O sea justo Estaba ir devolviendo a las cosas Y he mirado para acá Y hay ropita de perro Por favor Ropita de perro de navidad Me parece monísima Mira O sea con este jersey No puedo No puede ser más mono Más gordito Más calentito Me parece ideal Este me parece un poco disfraz Pero este me parece también monísimo O sea y la calidad es como súper buena El gordito Me encanta Voy a ver si hubiera alguno para allí Lo que pasa es que allí Al ser tan larga siempre tenemos problemas Y luego aquí he visto estos calcetines Que me parecen monísimos Así para que se vean Como los que yo llevo ahora mismo puesto Pero así Ideales Esto es con el candy cane También súper mono Acabo de salir de H&M Y entra una mujer Se está diluviando No sé si se oye Y entra una mujer Y dice Esto por lo que me mudé de Seattle Que es terrible Como llueve Bueno Solo he estado en H&M Me he comprado un jersey Un montón de calcetines Para mí Otros para regalar Sé que es un regalo madre Pero es que son de Gigi Y son ideales Y sé que les va a encantar A las personas A las que se los voy a regalar Justo al lado La pared de al lado Está Anthropologie Voy a ir a bichear Y de ahí me voy a recoger El regalo de Pau Que ya lo tengo elegido Lo he encargado y todo Solo tengo que ir a recogerlo Hay personas que no tengo seguras Del regalo Entonces Pues a ver si me inspiro Esta tienda no puede ser más ideal Mirad que bonito Lo tienen todos siempre Por allí la ropa Mirad la parte de muebles Que bonita es Además de los regalos de Navidad Me falta un regalo Para Simrim Del Amigo Invisible Y nos habíamos contado bien Entonces he visto estas tazas Aquí en Anthropologie Tiene esta con la C Y esta que ponele es Stay Home Que ella es muy en plan De en invierno Bueno ya la habéis visto En el sofá En mi casa Podéis imaginaros la suya Le encanta estar en la casa En el sofá Y os acordáis del tarro del café No os tenéis que acordar Porque lo grabo todos Los santísimos días Que cogí en Anthropologie Pues han sacado este En blanco y negro Que no sé si me gusta más Y pone Rise and Shine Que para los que no lo sepáis Es como despierta y brilla Como sale el sol y brilla ¿No? Pues todo igual Y nos parecía muy guay Este encima en blanco y negro Que vamos con la casa Pero bueno ya tengo el otro Así que Encima los dos estaban Rabaja y este no Ahora voy a recoger El regalo de Pau No sé si os podéis imaginar Ya lo que es No es muy difícil Bueno sí Sí es difícil Podéis dudar Entre varios productos Porque tienen Follón de productos Estos ya Le he pedido que no mire este vídeo Así que él no va a tener ni idea Y espero que ninguno de vosotros Haga trampa Y vaya a chivárselo En caso es que voy a entrar aquí Y después de aquí Me voy a ir a Madewell Que es una tienda que yo No conocía hasta que llegué a Seattle Súper famosa por los vaqueros O sea su producto principal Es como los vaqueros Pero luego tienen como joyería Esto de ahí Luego venden también zapatillas Hacen ediciones especiales Con otras marcas también Por ejemplo Mi cafetera y la tetera Me dio mucha rabia comprarla Porque luego vi aquí Una edición como en rosita Y azul Monísima Como no sé Muy guay No sé cómo explicarlo Como más moderna Y no era más cara Estaba igual de precio Y me dio rabia verlo Porque yo ya había estrenado Todo lo mío Me gusta mucho No sé Es muy bonita Y cuando compras te regalan Como las pegatinas No sé Es como muy diferente Es así como especial Y después de eso También me gustaría ir a Free People Y no sé Que realmente Este centro comercial Tiene tantas tiendas Que siempre que he venido He entrado Las mismas como muy puntuales Porque no he venido A echar el día Como estoy veniendo yo hoy Sola Siempre he venido con Pau O hemos venido con Cristina Iñi Como he venido Como a hacer cuatro cosas Y no hemos ido Entonces tampoco sé Y con la lluvia Tampoco es que me apetezca Muchísimo caminar por aquí Pero bueno Acabo de colgar con Pau Y solo tengo sus regalos De mi madre a media El de mi hermano Dudo entre dos Y los dos les veo pros y contras O sea que no sé Y los dos es too much O sea que tengo que elegir Y mi padre Ni idea Pero ni idea Que difícil le regalar A un hombre Tío Me cuesta muchísimo Estos regalos Mira que A Simbring he tardado Esto Y a mi madre Es que no sé No sé bien Estoy quedando pajarito Las manos No se oye el frío que hace Pero mira Hay un montón de gente Ni la lluvia nos para A mi la primera Y No os flipáis Con la cantidad de gente Que hay siempre en Apple Es increíble Para lo caro que es Siempre está lleno Y no sé si comer aquí O irme a casa Se me va a hacer muy tarde Porque ya son las dos y algo El caso es que nada Me he levantado de aquí Voy a moverme Que tengo los pies helados Y ya ves que hago Son las cuatro de la tarde Y estoy esperando al Uber Lo acabo de pedir Al final no comió aquí Voy a comer en casa Nada Me llevo todos los regalos Que necesitaba de Pau A mi hermano No le he comprado nada aquí Pero ya he decidido Lo que le voy a comprar Se lo voy a pedir por Amazon también O sea No lo voy a poder liar hoy Y a mis padres Tengo una cosa para mi madre Para mi padre nada Y lo de mi madre Es una cosita muy pequeña Así que todavía estoy pensando Ideas Pero me gustaría dejarlo Todo terminado Antes del fin de semana Porque el fin de semana Eso Seguramente tengamos otros planes Me quiero como Enfangar en esto Más días Y después del fin de semana Ya va a ser eso Vacaciones El lunes o el martes Me pondré a limpiar a fondo En mi casa Pero cuando venga En cinco minutos Le queda al Uber Voy a estar liada Y no quiero tener esto en la cabeza Ni esto pendiente Ni nada Quiero estar tranquila Aparte de que tengo Los pies del árbol al aire Y quiero tenerlo ahí Con su regalito Y todo Me hace ilusión Van a llegar a casa A comer Y estar ahí un rato Porque llevo todo eso Toda la mañana en la calle Lloviendo Y ya decidiré sobre la marcha Si voy a barra esta tarde O si sigo con los regalos O si sigo mañana con los regalos No sé lo que voy a hacer Acabo de llegar a casa Solo a cinco de la tarde A cinco menos día O así Y está diluviando O sea Si alguien me pregunta ¿Qué es lo que menos te gusta de Seattle? Es esto He bajado del coche Y nada más entrar Mira cómo me he puesto Voy a coger un paquete de aquí Y lo voy a subir Que es uno de los regalos de Pau El que dije que me hace mucha ilusión Que no se va a imaginar Ayer le decía Te doy toda tu vida Para pensar que puede ser Nunca lo adivinarás Y te va a encantar Es muy fuerte Súper contenta con este regalo Lo voy a coger Y me subo arriba como algo Y me pongo a liarlo Que me he cogido una clase De menos cuatro Por fin en casa Acabo de llegar a casa Y aquí estaba la loca Pitre ¿Que sabéis lo que ha hecho? Me dejé su arnés Encima de la mesa Alta Las sillas se ve Que no estaban lo suficientemente pegadas Una de ellas estaba un poco separada Se ha subido a la mesa Ha cogido el arnés Y lo destrozamos O sea que si los reyes magos Que están viendo esto Por favor que traigan 300 arneses a esta casa Porque yo no sé Cuanto arnés Ha roto Arnés o arneses No sé como se dice Ha roto esta niña ya Tío Es un desastre Me cabreo Por una parte es mi culpa Por no dejarlo detrás de la puerta Pero por otra parte Tío Ha roto ya mucho Y le hemos regañado ya muchas veces Y no sé Que manía En realidad Lo doy gracias Que ha roto eso Y no ha roto Yo que sé El cargador del ordenador O el mismo ordenador Que estaba encima de la mesa Pero Que voy a coger Aguacate Humus Y me voy a hacer tostadas con eso Porque no tengo ganas de cocinar Hace un día en la calle Ya lo he dicho antes No lo voy a repetir otra vez Ya he comido Y ahora me estoy tomando Un dátil de postre Mira, mira Está loca No, no es para ti No es para ti Gigi Mira, la sigue de pie Venga abajo Gigi Che que pata Lo que os voy a enseñar ahora Os puede parecer De persona cutre O de persona Pues no cutre Resolutiva No lo sé Yo no estoy aquí Para dar lecciones Ni quiero dar lecciones a nadie Ni muchísimo menos Este año compré papel craft Para los regalos de cumpleaños de Pau Y luego se me ocurrió Que todas las bolsas del súper Son de papel craft Aunque nosotros solemos hacer la compra Y vamos con mochila Muchas veces Pilla en la calle Y vamos al súper Entonces Cogemos bolsas de la compra Usamos esa bolsa Para reciclar O para Si tenemos que llevar cosas A casa de alguien Lo que sea Todo esto se me ocurrió Esta navidad Porque vi un anuncio en Facebook O un post en Facebook Que decía Este año Lía tus regalos Con papel de periódico Y pensé Que buena idea Porque además Quedan súper monos Alguna vez sí que lo he liado Pero no por regla general A lo mejor lo he liado así Porque me parecía mono Y porque no tenía papel de regalo Pero si tenía papel de regalo Usaba papel de regalo Pues este año he dicho Voy a coleccionar Todos los papeles Cuando compras un jarrón Cuando vas a Anthropology Todos te lo lían En un papelito Nada Como esto Así Como gris Blanco O crack Y digo Los voy a guardar todos Y para Navidad Los voy a liar así Y solamente voy a comprar Cuerdas Que por ejemplo Toda esta que tengo aquí Ya desliada Es de los regalos del cumpleaños Que los guardamos ¿Vale? ¿Os acordáis que Rebe me decía No dejes el packaging aquí De los regalos que nos hizo Que el packaging es parte del regalo Y tiene toda la razón Es muy vistoso Es muy bonito Esta bolsa Que me parece monísima La quiero como para hacer una lámina Y meterla en un cuadrito Porque me parece muy mona Para el baño Para la cocina No sé Me gusta mucho Estas así Que se pueden utilizar Para hacer otro regalo O esto para liar los regalos Me parece muy mono Eso de los regalos de Rebe Que sí que me lo traje Luego todo esto De cosas que hemos comprado De jarrones O Anthropology O así que te lo lían Y luego esta bolsa Que por aquí pone Home Goods Pero que por dentro Es papel craft Entonces vamos a liar los papeles Con esto Y si necesito más No os preocupéis Que en ese cajón Tengo más bolsas de la compra De este color Mira justo acaba de llegar Pau Que va a sacar a Gigi Y Gigi se ha cargado su hornés Ya os lo he dicho Y está buscando el collarcito La va a bajar No va a hacer pipí ¿Por qué? Pues está lloviendo ¿no? Cuando yo he llegado Estaba diluviando Si se está meando Tenemos suerte Vamos a ver ¿Te acuerdas? Mira De cuando era pequeña Eso ya no le está bien ¿no? Esto le va bien para la muñeca Ahora En mi caja esta Lo que os he dicho De otros proyectos Voy a reutilizar Pues esto Los pompones La cuerda esta Tenía más cosas Ah esto sí que lo compré A posta Esto creo que es algo Que no es como el papel Que al final se rompe No sé qué Y lo tira Sino que lo puedes guardar Para decorar otra cosa Para decorar otro regalo Como que gastas dinero Gastas recursos Lo que sea Pero es más fácil de reutilizar Igual que la cuerda Igual que la cuerda esta Que yo he dicho Tengo ahí la de los cumpleaños Y también me he guardado Algunas cajas Tengo otras más grandes En la entrada Esta por ejemplo Del Amazon Del Google Play Este Que cuando limpie los armarios Apareció Tiré todo Pero dejé esto Que no tiene ningún signo Bueno solo la jeda ahí arriba Que ahí le puedo poner un pompón O algo y taparlo Y este también Del Apple Watch Porque aunque algunos Los voy a liar Tal cual su forma Otros tipo esto Por ejemplo Que queda deformado Lo meto aquí Y liado el regalo En los pies del árbol Se ve más mono Aquí voy a meter Uno de los regalos de pavo Y ahora lo voy a liar Mirad Ya he recortado La bolsa grande Y ahora solo me falta Quitarle las asas Pero ya tengo pues estos Dos trozos de papel grande De color craft Este lo voy a liar Con este plateado Mirad que navideño queda Como se transparenta un poco Le voy a poner debajo Uno de estos Que no quiero ningún Espía alrededor del árbol Que me adivinen los regalos Mirad este que monada Literal que le he puesto Un trozo de Que me ha sobrado De recortar el papel Marrón de la bolsa anterior El cordoncito Es brillantina rosa Y un poco de cuerda Y el papel reciclado De uno de los regalos de Rebe Me parece que queda monísimo Y mirad juntos Que monada Bueno a mi al menos Me encanta No se ya vosotros Tenía que liar dos regalos más Me da mucha pena Pero me tengo que ir Porque tengo que cambiarme de ropa Ir hasta Barre Está lloviendo Va a ser trope Así que Y nada Quiero pillar sitio Así que me voy a cambiar ya Y supongo que mañana Seguiré liando regalos Si tenéis más ganas de ver Como he liado regalos No os perdáis el bloque mañana Ahí dejo a Pau Aquí estoy yo Ya vestida de deporte Esta es mi sudadera Que pensaréis que no la lavo Pero sí la lavo Es la que solamente me pongo Para ir y venir al gimnasio Y obviamente no la sudo Ni nada Solamente el ratillo De vuelta a casa Y no me da tiempo Ni de maquillarme Así que así me voy Ya estoy de vuelta en casa Me acabo de duchar De poner el pijama He recogido todos los regalos Que no había dejado ahí por medio He salido de clase Me he llegado al Walgreens Porque Pau se encuentra mal Desde ahí a lo de la garganta Dice que había pasado mal día Pues nada Le he comprado medicina La verdad es que la clase Me ha venido super bien Y me ha relajado Porque estaba bastante nerviosa Ya he dicho que esta mañana Me he levantado No me he levantado Se me ha ido retrasando mis planes Y es que soy bastante cuadriculada Y cuando No es cuando no salen las cosas Como yo quiero Sino cuando me organizo de una manera Y veo que se me va atrabando Se me va atrabando Me voy agobiando Con esto ahora Con lo de hoy No es que no salga el día Como yo quiero Sino que me gusta subir Vídeos o vlogs Sobre todo cuando estoy subiendo Tantos tantos días Que aporten algo Que vea ahí bastantes cosas Porque a mí Es el tipo de vídeo Que también me gusta ver Sea dinámico No sé si me estoy explicando El caso es que me ha dado la sensación De que hoy Pues no sé Se me estaba atrabando Y me ha agobiado Ya eso se ha unido Que pues se acerca la Navidad Ves posts en Instagram De la gente Cenas de amigos Cenas de empresas Cenas con familia También pues en los grupos De whatsapp Pues no sé Me hace pensar en mis abuelos En mis tíos Sobre todo hoy que he estado Comprando regalos Que digo tío Más que compro regalos También No sé Lo que me gustaría A lo mejor estar con ellos No sé Es una tontería Porque estoy súper contenta De que vengan mis padres Y todo Pero pues voy pensando En mi hermano En el regalo de mi hermano Digo Joder Cómo me gustaría Poder dárselo yo O así Y pues no sé Entre que yo me estaba Agobiada esta mañana Y que luego me vienen A la cabeza Pensamientos así tristes Pues me hago bola 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 Aparte yo soy De llenarme mucha cuerda Igual que cuando estoy bien Estoy bien al 100% Cuando estoy mal También Pues eso Se me nota Se me Se me Lo vivo muy intenso No sé Y ya está A mí me acuerdo Las navidades del año pasado No sé Cómo se va perdiendo relación Y bueno No sé El caso Creo que voy a cerrar el vlog aquí Porque No voy a liar más regalos Pues no me apetece nada Realmente lo que tengo ganas Es de irme A dormir Y que mañana salga el sol De nuevo Por donde sea Por otro sitio No por donde ha salido hoy Tido perdón Si el vlog de hoy Ha sido más flojo O también por estar yo Así No me quiero liar Con este tema Así que nada Dame un like Si vosotros también os sentís Así como sensible O más Nostálgicos Cuando se acercan Fechas intensas O más especiales No os olvidéis Suscribiros al canal Que ya quedan Los últimos vlogs más Y los últimos vídeos del año Y nada más Yo os espero aquí mañana Con otro vídeo Espero que más animada Os mando un beso Súper grande Y Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau